Prepárate para la aventura más OP de Zelda Tears of the Kingdom, en este video te revelaré el secreto mejor guardado para convertirte en el héroe definitivo de todo Hyrule. ¿Quieres desbloquear cualquier objeto y añadirlo a tu inventario? ¿Desbloquear todo el mapa con solo presionar un botón? ¿Incluso poder equiparte con las armas y armaduras más poderosas pudiendo mejorarlas hasta hacerlas inrompibles? Pues mantén tus ojos bien abiertos porque te enseñaré como tan solo usando una página web puedes activar el modo Dios y modificar tu partida a tu antojo. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Esta es la página que vamos a usar y como ven es súper sencillo añadir cualquier arma del juego, lo mismo con las armaduras y podemos mejorar sus estadísticas para hacerla mucho más poderosa. Mi parte favorita es esta sección donde podemos marcar en el mapa o hasta desbloquearlo si queremos todo tipo de objetivos, como por ejemplo que se marquen todos los santuarios y así simplemente ir teletransportándonos a ellos para completarlos todos. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al juego y estando dentro del juego vamos a darle Start y vamos a guardar partida. Le damos en guardar partida y lo que tenemos que fijarnos muy bien es en la miniatura que genera la partida que se guardó. Aquí ven que esta es la miniatura junto al santuario, está bastante diferente a las demás. Entonces una vez tengamos esto cerramos y vamos al menú de nuestro emulador, ya sea Yuzu o Ryunji. Entonces en Yuzu le vamos a dar clic derecho y aquí donde dice abrir ubicación de los archivos de guardado. Y en Ryunji igual clic derecho y aquí Open User Save Directory, inglés de Open In. Una vez seleccionada la opción correspondiente a nuestro emulador se nos va a abrir la carpeta donde están los 5 slots de guardado que tiene el juego. Y lo que vamos a hacer es buscar el que acabamos de crear. ¿Cómo vamos a saber cuál es el que acabamos de crear? Pues muy fácil, vamos a abrir todas las carpetas, suele ser la que se llama slot01 pero igual vamos a abrir cualquiera. Y vamos a arrastrar este archivito acá que se llama cation.sat, lo vamos a arrastrar a la página web con la cual vamos a editar nuestras partidas. Esta página web la tienen en la descripción y como ven cuando nos arrastramos nos muestra las miniaturas de ese slot. Entonces como ven el slot01 suele ser el que utiliza el emulador y como ya sabemos que es este, entonces lo que vamos a hacer es volver a la carpetica y vamos a arrastrar el archivo que se llama progress.sat. No es que termine en back up sino este que tiene el nombre solito, lo arrastramos a la página y una vez que lo arrastremos ya nos aparecerá para editar la partida a nuestro antojo. Pero antes de ponernos a editar cualquier cosa recuerden crear una copia de seguridad de su partida, es decir copiar los archivos y ponerlos en otro lugar para si quieren volver al estado inicial o si se presenta algún problema. Y volviendo entonces a lo importante ya podemos ponernos aquí a modificar lo que queramos. Por ejemplo vean que tenía solo 700 rupias, vamos a ponernos 99999 y ojalá fuera tan fácil hacer dinero en la vida real. Corazones, tenemos por ejemplo 4, vamos a ponernos 40, lo mismo podemos aquí subir la estamina, podemos tener infinita estamina. A mi me gusta correr en el juego como un loco. Aumentar el nivel de baterías que podemos tener, los puntos del gremio de esto de caballeros. Y esto es una opción que me encanta y es poder maximizar la alforja y entonces poder tener por ejemplo espadas. Creo que el máximo de espacios son 20. Y poder ponernos desde el principio del juego todos los espacios para almacenar todas las armas que queramos. Podemos hasta modificar las coordenadas de donde tenemos al link ahora mismo. Entonces por ejemplo por acá hay una opción que es como el editor maestro y yo puedo buscar aquí por ejemplo dragón coordenadas. Y buscamos las coordenadas de los dragones y podemos poner o un pin en el mapa en la opción de poner pins. Y poner la coordenada del pin donde lo queremos o directamente teletransportar al link a donde están los dragones. Súper útil. Y bueno mi cosa favorita está por acá y es para los que nos gusta pues completarlo absolutamente todo. Y es que podemos ya sea marcar en el mapa que es mi opción preferida pero también está desbloquear. Si yo le pongo desbloquear y por ejemplo voy aquí a los santuarios puedo hacer como que o ya encontré todos los santuarios. Entonces ya puedo utilizar los puntos de teletransporte o que ya los complete. Lo mismo con los colos para que de una aparezcan todas las semillas en nuestro inventario. Y sea como esto es básicamente completar las cosas con un botón. Que bueno lo hace muy fácil para quien quiera conseguir logros y demás o bueno Nintendo no tiene logros pero me entienden. Pero para los que nos gusta hacer las cosas pero un poquito más sencillas entonces tenemos marcar en el mapa. Y yo puedo poner que me marque todos los santuarios que existen en el juego como si ya los hubiese descubierto. Pero sin haberlos descubierto y así simplemente voy guiándome por el mapa a la hora de completarlos todos. Lo mismo con los colos y que así no se me pase nada. Pero lo más interesante está en el apartado acá donde yo puedo añadirme todas las armas que quiera. Puedo aquí añadir un arma cambiarla por por ejemplo un garrote y puedo fusionarla con cualquier objeto del juego. Como si estuviéramos dentro del juego entonces por ejemplo un garrote con un hidrante. Y puedo modificar aquí el bono ponerle máxima durabilidad ataque y demás. Entonces por ejemplo puedo ponerle durabilidad miren que tenía 14 y vamos a aumentarle en 100 la durabilidad. Y si le damos acá en restaurar durabilidad ya vea que nos queda en 139 que le multiplica la durabilidad al arma. Con esto podemos hacerlo literalmente irrompible y esto funciona también para arcos. Podemos ponernos más flechas, ponernos otro arco. Ya saben le dan clic en el nombre y pueden cambiar el tipo de objeto. Y los escudos y demás pero las armaduras es mi cosa favorita porque me encanta tener vestido a Lin así todo bonito. Y podemos conseguir cualquier tipo de armadura. Funciona igual con los materiales y también me encanta pueden crear sus propias pociones. Y sus propios platos de comida. Por ejemplo añadimos un plato de comida y puedo ponerle aquí me deja si ponemos el cursor me deja ver que puedo hacer. Entonces puedo por ejemplo cuantos corazones me va a curar este plato de comida. Entonces puedo ponerle eso, puedo ponerle un estado que me cura el frío. Puedo aumentar el tiempo de duración del efecto en segundos. Entonces hay que calcular ahí en minutos cuanto sería. Y lo mismo pues con estos artefactos puedo ponerme una turbina, un cohete, etc. Ya me entienden. Y esta parte de acá que bueno esto es para los que quieren como rushear el juego. Y es que pueden añadirse los objetos que son como indispensables para el juego. Por ejemplo los objetos de mejora y objetos necesarios para ciertas misiones que son como obligatorios. Y por ejemplo para la parabela podemos aquí cambiarnos la tela de la parabela sin necesidad de desbloquear. Entonces es súper útil. En caballos también podemos modificar todas las estadísticas de los caballos que tengamos. No podemos añadirnos ninguno. Tenemos que conseguir un caballo dentro del juego pero si podemos tunearlo a nuestro gusto acá. Y bueno el editor maestro que ya les mostré que bueno es más complejo. Lo utilizaría simplemente como para buscar coordenadas de enemigos. Por último en la parte del inicio acá abajo nos deja editar la experiencia. Ya saben que el juego tiene como una experiencia secreta que no te muestra cuál es tu nivel. Pero obviamente a medida que vas avanzando en la historia los enemigos se van haciendo más fuertes. Entonces si tú eres como yo y te vas a chitar un poquito con esta página. O simplemente el juego te parece muy fácil desde un inicio porque luego no es tan complejo. Puedes venir acá y modificar ciertas cositas para que la experiencia total tuya suba. Y los enemigos también vayan subiendo de rango. Y así por ejemplo crear una partida desde el inicio con tu arma favorita. Pero con los enemigos OP desde el inicio. Entonces eso es súper útil. Una vez tengamos la partida ya como la creemos. Entonces simplemente le damos aquí en guardar cambios. Y yo voy a guardar el archivo por acá en descargas. Y se nos va a bajar el nuevo archivo de guardado. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer nuevamente vamos a abrir la carpetica donde están guardados nuestros archivos de guardado. Ya les mostré cómo hacerlo también en Ryunji. Y simplemente vamos a arrastrar este archivo a la carpeta de guardado que previamente seleccionamos. Que en nuestro caso fue el slot 1. Recuerden verificar cuál es el suyo como les mostré al principio. Entonces le damos y le damos a reemplazar el archivo. No podemos dejar los dos. Una vez que tengamos esto simplemente abrir nuestro juego. Listo. Ahora ya podemos entrar dentro de nuestro juego. Y como ven aquí ya tengo todos los corazones. Las 999.999 rupias. Y la cantidad ingente de batería que me puse. Como ven estoy aquí probando el arma que creé. Pero al parecer no se puede combinar un garrote y una turbina. Entonces no funcionó. Pero bueno ustedes creen armas más inteligentemente. Pero como ven funciona a la perfección. Tengo todos los corazones. Tengo esta mina infinita. Y puedo disfrutar el juego ya a mi manera. Así que ya con el mapa todo desbloqueado. O lo que sea que ustedes hagan en su partida. Ya con esto pueden disfrutar el juego a su manera. Y pasárselo de una forma mucho más eficiente y divertida. Si todavía no tienen el juego. O no saben cómo jugarlo con el emulador. Para jugarlo en PC a máximo rendimiento. Por aquí te dejo este video. Y si necesitas aún cómo saber usar los amigos en el emulador. Por acá también. Bye.